Música Música Pueden manifestar sobre qué problema tenemos aquí que siempre nos hace falta todo lo que necesitamos Pero las autoridades ahorita pues siempre ha quedado a una masa de que mañana hay pasado y no se ha hecho nada Pues la situación como está no hay venta y claro que la gente se desespera para buscar otro Otro aspecto allá afuera, otro lugar, en realidad que nos den apoyo como debe ser no lo hay pues